El pasado 13, 14 y 15 de febrero se llevó a cabo la vigésima cuarta edición del Congreso Internacional de Educadores, un evento destacado en el que se abordaron las últimas tendencias y novedades en las ciencias de la educación. Estas tendencias se fundamentan en evidencia científica, lo que facilita su discusión, comprensión y aplicación en el diseño de propuestas innovadoras para educadores de diversos centros educativos. El Congreso proporciona un espacio vital para el intercambio de ideas y experiencias, fomentando así la mejora continua en la práctica educativa a nivel internacional. A través del Congreso Internacional de Educadores, la UPC reafirma su compromiso con brindar una educación de excelencia y con visión global, de la mano de expertos que destacan a nivel nacional e internacional, cuyos conocimientos y aportes impactarán significativamente en la formación profesional de los estudiantes.